Estaba así la prima, mira, a ver cómo crees. ¿Qué estás haciendo, prima? ¡Este está que madre! ¡Guapo, Teresa y Rey punto! ¡Con todo punto! ¡Y 17 años, tío de la biche! ¡Es del tamaño, del tamaño! ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Miraldo? ¿Qué onda, tía? Por aquí, aquí estamos hablando de la palpa, Rey. ¿Qué radio está escuchando? A las seis estaciones, Miraldo. ¿Cómo estamos, papá? Mira, quiero mandar un saludo para todos mis amigos desde el palpa, Rey. ¡Vaya! Al Sapo, ya me pido, Omar, que siempre está escuchando. Ok. A las seis estaciones, pero también quiero mandar un saludo a mi cuchara, quiero hacer un recalcón de San Nicolás. ¡A ver, Diego! ¡Al Martillo! ¡Vaya! Te voy a escuchar, Omar. ¡Vamos, viejo! Saludos, a Banta, Ana, a las colonias suécias. Saludos a la familia Rodríguez Pérez. ¡Baila, baila, que baila la bolita! Saludos a la familia Rodríguez Pérez. ¡Gracias! ¡A nosotros vamos, hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En Puerta del Triunfo, nos están oyendo también pasa aquí na la reunión. Llegó el tío Yayo. ¡Hola! ¡Hasta ya! 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 ¡Ahhh! Cáceres, al menos, por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Fantasy, Fantasy! ¡Fantasy, Fantasy! Pirolino se pega una boracera, en la casa de aquí y lo pregunto En el patio llegó el amor que una perra, y el rostro es el único pantalón Pirolino, Pirolino, Pirolino Pirolino, 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 Pirolino Pirolino, 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 Pirolino Debe ser ahora, hoy te quiero travesear Me so rare, por punto emociones, sentidas con maras de emociones Suave, me llego, ambole, bambo, bambole Habla de un chocito, bambole, bambo, bambole Vete, te adivino, bambole, bambo, bambole El amor, olvida todo loco No seas la descienda y caballemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás el corazón, bambole Saberé que llegue a tenemos, vamos, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!